Saludos Lo voy a aclarar públicamente Permítame expresar mi dolor Porque lo primero que veo es la muerte De Aquiles Valle En Alemania, de un infarto Aquiles es gran amigo de toda la vida Él, su hermano, su mamá Tengo millones de adénclotas No sé cuántas entrevistas Por aquí pasó varias veces Y tengo un cuento con él Que tiene que ver con este video Póngame ahí el video, señorita Dior Por favor, señor director Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa, pie Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Soy amo, playa, cielo, casa, planta Soy mar, atlántico, viento y amor Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Soy amo, playa, cielo, casa, planta Soy mar, atlántico, viento y américa Soy un montón de cosas tantas Ay, esa canción Una grabación de una grabación de Virgeni Y me gustó su voz Entonces inventamos hacer un video con los celulares porque ahora se puede y meterlo en las redes y entonces le dijimos a Miguel Delgado Esteves y yo le dije a Miguel y Eduardo consiguió Aquiles entonces nos vimos en la casa de Eduardo para hacerle el video pero él la trató con una bondad porque ella no es ninguna música profesional tiene una bonita voz y entonces le decía sube baja métete por aquí le dio una recomendación y fue una cosa muy bonita muy desprendida porque así era mi querido Aquiles para su resto y que yo estoy segurito que está en el cielo bueno ese es el problema de de estos tiempos donde después del coronavirus todos los días se muere alguien que uno quiera y hablando de muertes vamos a comenzar el programa no te rías ella se nació loca hablando de muerte y ríos pero bueno con nuestras invitadas de lujo ustedes saben que yo tengo unos contratos la señora Indira urbanea se me ha perdido porque le dio no sé qué cosa Iris también a Iris le dio coronavirus aquí está Rosagante ya recuperada y como andamos buscando un oxider pues María Carolina está con nosotros María Carolina Uscate Uscate que es el apellido tuyo yo pelo mucho se me van las cosas vamos a comenzar con el fallecimiento de la reina Isabel vi un video del nuevo rey Carlos III donde habla de su mamá y de su papá del dolor que le produce la pérdida de su mamá y su papá y el príncipe Guillermo ahora príncipe de Gales dijo uno el mundo está llorando porque se murió una líder yo estoy llorando porque se me murió mi abuela yo veo esto y digo a caramba esto no es casual este discurso emocional seguramente es los asesores que le dicen mira vamos a meternos por otro enfoque y me pareció brillante porque si hay algo duro son las monarquías los reyes y las reinas son implacables siempre aparecen con unas carotas y esas cosas y ese lado humano me pareció bonito ahora también leí que el rey había dicho que la señora Mega que no iba para el baile después lo busqué por otro lado no lo encontré pero pero digo ay y por qué si es un funeral en la funeral se encuentran todos cómo ven ustedes estos acontecimientos con el fallecimiento de la reina y un discurso que por cierto lo vi en Netflix en una serie que trata sobre la vida de la reina donde dice que ya era la estabilidad porque en Venezuela o en Chile o en Colombia o en Brasil la estabilidad es una cosa insólita no existe los latinoamericanos no nos caracterizamos por la estabilidad sin embargo los europeos por el tiempo y por figuras de este tipo la monarquía es una cosa desfasada la gente que viene de la izquierda pues habla muy mal de eso pues yo vi unos videos diciéndole que ella era una rica imperialista inhumana no sé qué cosa pero lo cierto es que es verdad la reina contribuyó a la estabilidad de la mancomunidad británica y era un factor de equilibrio es posible el equilibrio en Venezuela comenzamos por ahí señora Iris recuperada bella y encantadora comentando principalmente sobre ese cambio yo también observé el cambio discursivo digamos por supuesto que considero que debe haber un asesor político tras eso la reina Isabel era una figura de hierro y que representaba una forma de gobierno ya extinta como son las monarquías entonces fue la monarquía más gran más larga 70 años 68 años en el poder 70 entonces yo creo que este ese giro que tuviste yo también lo observé en el discurso de Carlos y lo vi incluso ayer cuando los príncipes salían a saludar inclusive yo no sé si ustedes se percataron que cuando la primera aparición de Carlos él saludó a todas las personas que estaban fuera del palacio les dio la mano les dio besos es decir esa esa imagen de la monarquía inglesa cambió y creo que obedece a los cambios que se están dando a nivel mundial yo creo que lo que hemos hablado muchas veces aquí la política se está girando a lo más humano a lo más cercano a la gente y no creo que la monarquía inglesa esté escapada de ello ahora cuando tú hablas de la estabilidad que quizás puedan haber en los países europeos a la estabilidad que buscamos en Latinoamérica yo creo que estamos muy lejos de eso Kiko yo ayer comentaba ayer comenté sobre la llegada de Pinochet al poder que se dio un 11 de septiembre ya vamos a hablar de eso y se dio un 11 de septiembre y los comentarios que me hacían en Twitter hablando del tema venezolano traían traían la experiencia chilena el tema venezolano y con los comentarios yo evaluaba lo poco que nosotros estamos familiarizados con la estabilidad y la gobernabilidad en Latinoamérica es decir nosotros vemos los cambios de gobierno como que tú vas y te cambias un zapato y bueno nos cambiamos un zapato no funcionó vamos y nos cambiamos otro y así hemos ido experimentando tú te fijas a países como Argentina en donde de repente estaba gobernado por la izquierda bueno no les resultó Macri regresaron a la izquierda ahora quieren regresar a la derecha es decir creo que la población no entiende cuál es la digamos la virtud de la gobernabilidad ¿la población o los liderazgos? no los liderazgos también los liderazgos también y principalmente los liderazgos pero la población no entiende porque no está familiarizada con el tema de la gobernabilidad quédate ahí ya te dejamos para que habrás el próximo nunca olvidar me quería María Carolina vamos al corte y ya regresamos en Ticos este viernes voy a editar el video de aquí les va y lo voy a poner el viernes para hacerle un homenaje uno de los problemas que tiene este país en nuestro país es que de un tiempo para acá la confrontación ha evitado que uno que todos los venezolanos reconozcamos nuestros talentos entonces aquí se nos van todos los días alguien importante que contribuyó y dejó sembrado su huella para que Venezuela sea el país que una parte del país lo reconoce el otro no pero eso debe acabar tenemos como México en México somos el chapulín colorado José José Armando Manzanillo que yo el país completo nosotros deberíamos ser así María Carolina vamos a la reina y a la sensibilidad real que estamos viendo durante este proceso en el cual hay cambio en la monarquía mira Felipe de Edimburgo el extinto príncipe consorte porque él no fue rey él fue príncipe consorte dio fue el primero que generó ese cambio a la modernidad de la monarquía de hecho él la coronación de la reina Isabel es la primera coronación televisada en el mundo y él logra incluso que sea un documental con la vida en palacio o sea él comenzó a hacer ese acercamiento a tratar de hacer ese acercamiento con la realidad pero lo cierto es que en Inglaterra no hay forma ni manera de que tú convenzas a un inglés que vivas en la monarquía o sea con su sistema como lo tienen ¿por qué? porque sobre todo la reina luego de 70 años la soberana como bien dijo Iris la soberana que más tiempo duró en el cargo luego de 70 años con ella ella era como la madre de toda Inglaterra o sea fungía un rol muy de estabilidad muy de serenidad y todas las semanas los primeros ministros los 8 no 14 primeros ministros que han habido en Inglaterra durante que hubo en Inglaterra durante el tiempo que ella fue reina todas las semanas tenían que ir a su oficina a presentarle un reporte de lo que estaba ocurriendo pero eso ocurre no solamente en Inglaterra es todos todos los países europeos donde hay sistemas donde aún ocurren sistemas monárquicos ellos representan como una estabilidad como la última instancia a la cual consultar y como tú bien decías si le genera una sensación de estabilidad tan importante que incluso aquí en Latinoamérica lo hablábamos en México y tuvo un emperador el emperador Maximiliano fue un desastre pero fue un intento de ellos o sea los políticos de ese momento consideraron que lo que le podía dar estabilidad a México era un monarca y en Brasil que luego de la independencia que fue diferente a todos los demás procesos independentistas en Latinoamérica porque fue una cosa muy conversada consensuada etcétera etcétera luego de que eliminaran la monarquía hicieron varios intentos por volver a ella porque eso le generaba estabilidad tocate un tema fíjate sobre Brasil o la mayoría de las islas del Caribe donde los procesos de independencia fueron cartas mira quiero ser libre ok está bien dale hay la idea en la política que el cambio lo genera el conflicto la lucha de clases de pobres contra ricos pero eso no es realmente verdad existe es una opción pero no todo tiene que ser así el tema de la estabilidad para Venezuela es clave fíjate la tesis que escuché en estos días se la voy a poner los Estados Unidos tienen una guerra con China por el dominio de los mercados quien es la primera potencia una guerra y lo que está pasando en Rusia y Ucrania el fondo es eso y además el tema petrolero Estados Unidos necesita que Venezuela sea un proveedor estable de petróleo para esa guerra no puede dejar que Venezuela le venda petróleo a China o Rusia porque ellos están en una lucha por el predominio del mundo de manera que en Venezuela si el gobierno no entiende que tiene que recuperar mercados sobre todo al americano que es tradicional los Estados Unidos per sécula séculón van a estar conspirando intrigando para tumbar Maduro para fregarlo para llevárselo por el medio porque ellos no pueden dejar que en la geopolítica Venezuela se salga del cuerpo eso lo entiende Leopoldo López por eso que Leopoldo López juega al conflicto al conflicto y a cuando venga Trump porque pase lo que pase fíjate todas estas reuniones que se han hecho para lograr que Chevron y las otras empresas empiecen a sacar petróleo a Venezuela y ha sido muy enredado porque hay una política de Estado entre republicanos y una demócrata y si tú sabes que los Estados Unidos te van a estar fatidiando y fregando tú deberías hacer como hizo Chávez cuando ganó la elección en el Ateneo o Benedetti que llegó a Venezuela y dijo nosotros no vamos a pelear con los americanos nosotros no vamos a un acuerdo Venezuela tiene que discutir para lograr la estabilidad este tema del conflicto petrolero porque si seguimos en lo mismo Maduro y la revolución pueden creer que pueden durar eternamente los 70 años de la reina pueden durar pero eso no es verdad en Latinoamérica eso no es verdad así como interrumpa interrumpa que este programa es nuestro yo pongo los temas así como así como varias veces no es la primera vez que se habla de que este es el fin del petróleo de que ya están los carros eléctricos de que ya está de que ya pronto vamos a dejar de necesitar el petróleo pero la realidad con la que nos estrellamos todos los días es que el petróleo cada vez mantiene su importancia mantiene un peso dentro de la economía dentro de la economía mundial y eso no lo desconoce Estados Unidos y por supuesto por eso es que busca una estabilidad una relación más cordial con Venezuela Venezuela tiene unas reservas probadas que le interesan al mundo no solo a Estados Unidos al mundo porque ayer leía leía hace poco en una noticia de que este el mayor proveedor el mayor productor de gas por ejemplo en el mundo en este momento también es Estados Unidos ¿no? o sea que Estados Unidos a ellos particularmente claro que les interesa tener un proveedor confiable cerca pero no solamente para que los abastezca a ellos sino para que sea soporte de esas economías que a ellos les interesa mantener estable ahora tú mencionabas a Trump y la importancia de ¿cuándo dije Trump? porque yo cada vez que hablo de Trump hablo mal eso es una calamidad que le cayó a la humanidad leí una encuesta este fin de semana que decía que el 58% de los americanos ya estaba en contra del MAGA lo que Make Great ¿cómo es? Make America Great Again MAGA de Trump o sea que todo este conflicto que se ha presentado con Trump con los documentos con todo esto pues por supuesto le está restando peso y los resultados los estamos viendo en un distrito neoyorquino donde ya tradicionalmente ganaban los republicanos y ya perdieron en Alaska donde tradicionalmente ganaban los republicanos y ya perdieron es decir aquella marea roja que se veía venir en el midterm ahorita a finales de año ya no va a ser tan cierta se ha ido reduciendo se ha ido reduciendo por lo cual las cartas de tu querido amigo Leopoldo López también se les van se les van cambiando un poco sus cálculos se les están cambiando un poco y la relación de Estados Unidos con Venezuela puede que tenga más oportunidades con estos nuevos panoramas que se están produciendo de lo que se preveía hace unos meses vamos a discutirlo porque fíjate Elon Musk ¿es que se llama? Elon Musk Elon Musk él agarra y dice que Instagram es una cosa horrible porque lo que hace es promocionar a mí Instagram y TikTok TikTok es una cosa genial de humor pero me parece un fastidio horrible hay una gente bailando y tú tienes cuatro mil personas bailando está bien yo veo los dos primero pero los terceros ya no me parece lo veo porque hay una crisis fíjate las redes van a cambiar estas redes van a ser distintas porque estas redes son como la televisión cuando arrancó o como la radio cuando arrancó o como la imprenda la novedad la novedad sí pero tiene que la sociedad las va corrigiendo porque nosotros vamos al discurso corto de impacto pero en el cerebro la cosa no funciona así lo que se graba no es hay una cachetada no lo que se graba son los cuentos por eso vemos películas por eso la familia mi mamá las historias eso es lo que se graba entonces si tú no grabas cuentos discursos sino pura cosa que se va pues entras en la vaciedad y por eso y se olvida se olvida al final por eso hemos ido a procesos de polarización en el mundo por la vaciedad porque no entendemos la diversidad eso lo vamos a hablar cuando regresemos de Chile el 11 de septiembre y de las dos torres el 11 de septiembre que ayer conmemoramos ambas fechas que tienen unos significados muy importantes cuando regrese ¿con quién quedamos? porque vamos a hablar del 11 de septiembre y de Chile del golpe de estado hubo ayer protestas en Chile ¿cómo hizo usted señora Iri? bueno no yo creo que es importante que nosotros evaluemos hagamos una reflexión con el caso de Chile justamente para traerlo a Venezuela cuando se da el golpe a Allende porque bueno Allende era un comunista de izquierda no sé qué eso es lo que tú lees en las redes ayer por cierto me contestaban eso a mi comentario se da un golpe militar y se instaura una dictadura que duró 17 años Kiko 17 años que fue la dictadura de Pinochet y todavía hoy Chile vive las secuelas de haber generado ese cambio de gobierno mediante un golpe militar que les dio resultado yo me imagino a veces que hubiese pasado con Venezuela si aquel golpe militar de Hugo Rafael Chávez Frías se hubiese dado quizás hubiese sido lo mismo que estamos viviendo ahorita o quizás hubiese sido peor porque el tema de las transiciones violentas implica una polarización extrema por muchísimo tiempo las transiciones violentas te ponen en dos extremos los demócratas y los violentos que es lo que siempre hemos evaluado en Venezuela porque la oposición venezolana está dividida en dos y es irreconciliable porque hay una que cree en una transición violenta para llegar al poder y hay una oposición que cree en la vida democrática y entonces tú ves la experiencia chilena y ves que 20, 25 años después el conflicto aún sigue ayer como tú lo mencionabas hubo protestas en Chile pero también las hubo la semana pasada también las hubo el mes pasado es decir aún cuando están ahorita en un proceso democrático fueron elecciones escogieron a Boric como presidente pues continúa la violencia y la polarización de dos extremos de dos formas de gobierno totalmente diferentes aun cuando Chile después del proceso de Pinochet y del plebiscito se dio un proceso de transición digamos democrático surgió un candidato que era como un outsider insider que garantizaba la transición que garantizaba que el ministro de defensa fue ese el ala de Pinochet durante unos cuantos años para que el país entrara en una democracia perfecta aun cuando todos esos procesos se dieron Chile todavía no tiene una paz positiva ni un sistema democrático estable está todavía polarizado entonces cuando tú ves ese ejemplo tú dices bueno ¿qué es lo que queremos para Venezuela? tomando el ejemplo de Chile queremos un cambio violento como un ala de la oposición no quiere ¿qué nos pasaría como país? serían aproximadamente unos 25 años más de polarización extrema y donde Venezuela no va a avanzar como queremos que avance ahora si nosotros evaluamos más bien una recuperación de la vida democrática y una transición democrática si mantenemos la ruta electoral si entendemos que el proceso de construcción de paz y el proceso de democratización de un país o de democratización del país implica diálogo permanente y negociación entre los distintos actores quizás nosotros podemos parecernos más a un Colombia que hoy en día aún cuando Petro gana la presidencia sigue en un proceso de construcción de paz de negociación quiere retomar las conversaciones en Cuba es decir ¿qué queremos? ¿un Chile o un Colombia? mira como ha logrado Colombia avanzar en los últimos años en lo que tiene que ver con derechos humanos Maravilla no sería mejor una Venezuela claro claro que sería mejor una Venezuela y sobre todo fíjate que este fin de semana tu querida amiga Indira Broneja tenía también desató un debate en varios chats con sus declaraciones sobre las 3G que se necesitan para realmente enfrentar la situación en Venezuela o sea bueno era ganar cambió la palabra cobrar cobrar por garantizar la transición ¿por qué? porque es importante o sea primero ganar y alguien decir leí en uno de los chats donde Ricardo Ríos decía que que alguien le explicara bien qué significaba ganar y ganar significa volverse a conectar con las necesidades de la gente ganar significa volver a entender que la gente lo que quiere es que el país avance hacia mejor la gente lo que quiere es volver a tener abrir la llave del grifo del agua y que salga agua de allí la gente quiere volver a tener electricidad la gente quiere volver a tener volver a tener sueños en una reunión que yo estuve contigo tú decías que a Venezuela teníamos la necesidad de ponerla a soñar de crearle un nuevo sueño de país y en realidad sobre eso es que debe trabajar y eso es lo que debe saberle vender quien quiera venir a realizar los cambios a Venezuela de manera contundente cómo volver a poner a Venezuela a soñar en un futuro la Venezuela de hoy es la Venezuela del como vaya viniendo vamos viendo hay que poner a Venezuela a mirar más adelante pero también es importante la garantía de transición porque tú no puedes por ejemplo decirle a un país no mira yo voy a ganar las elecciones para poder lograr sacar a como decía Indira sacar a Chávez de allá del cuartel de la montaña no ya va aquí hay una realidad aquí hay un chavismo que es parte de la realidad de este país y que no va a desaparecer y que no va a desaparecer de la noche a la mañana y quien no pueda comprender eso como lo comprendieron en Argentina quienes vivieron con el peronismo y siguen viviendo con el peronismo como parte de su realidad política pues simple y llanamente no tiene ninguna posibilidad de que el país avance bajo su conducción como se espera de esa persona fíjate a mí la palabrita transición me va a ser pavoso yo no la uso bueno pero porque la usaron muy mal no no vamos allá además la transición es o sea Chávez vivió una transición decía Andrés Caleca en un en un en un un zoom que lo escuché él decía que Chávez vivió la transición hasta el 2006 no sé no recuerdo si lo decía Andrés Caleco o Vicente Díaz los dos estaban en el programa entonces Chávez vivió la transición en el 2006 ¿por qué? porque vamos a suponer que Quico Bautista mañana es juramentado presidente de Venezuela ¿verdad? entonces pero Quico Bautista tiene que manejar manejarse ¿verdad? en su mandato con un TCJ que sabemos que tiene una tendencia clarísima en política con unas fuerzas armadas que todas han sido todos los mandos de las fuerzas armadas actualmente han sido nombrados en los últimos 23 años con una con un CNE que está completamente que tiene definido cuál es el color de su tendencia con una asamblea nacional por lo menos hasta el 2025 cuya mayoría ya sé que la decidimos los venezolanos cuando no fuimos a votar en el 2020 ¿verdad? y así por el estilo con la mayor parte de las instituciones con un poder moral donde también se sabe cuál es la tendencia que tiene entonces quien venga a gobernar ¿qué le toca? le toca manejar una transición pero hay un error fíjate de calma porque la transición es cuando yo vengo y salvo el país yo oposición pero puede que tú nunca llegues no, no ya vaya que el gobierno siga ganando claro porque mientras la oposición no solo esté dividida sino tenga estos sectores radicalizados de salida de fuerza no va a haber cambio ni transición ni transición en Venezuela porque ese no es por eso te decía que no necesariamente vamos a ir al corte vamos a ir al corte ay ay yesenia yesenia porque una cosa una cosa que está clara es que en el 2024 en el 35 escenario es que gana es que gana la oposición los otros 35 son favorables a Maduro Maduro es favorito para ganar el 2024 porque estas primarias la convocatoria de las primarias al consejo todo ese enredo es garantía de la victoria de Maduro cuando regresemos seguimos con nuestras invitadas fíjense lo siguiente en Chile ahorita en el proceso de previsito ocurre una cosa fenomenal yo creo que Maduro en las intervenciones que he oído sobre Chile Colombia y Argentina fíjate que él alaba a la señora Kirchner el oficialismo ha sido muy duro frente a Boris y frente a Petro suelen haber unas disonancias en Chile ocurre una cosa interesantísima ese golpe de estado de Pinochet que generó una derecha y una izquierda unos polos muy fuertes el país va a una constitución que no era expresión de lo que tú pudieras llamar la transición o de un momento político en el cual tú tienes que avanzar sino va la constituyente hace una constitución que era expresión de un pedazo del país no de todo y entonces el centro la gente que está en el centro que no está ni con A ni con B se mueve esta vez hacia desaprobarla pero Boris la intervención que hace es que vamos a revisar todo esto para una constitución de todos esa es una gran conclusión es una gran conclusión el país el gobierno es para todos eso no lo he entendido quienes nos en Venezuela es un mensaje impecable que en Venezuela nos gobiernan ha sido la imposición de una mayoría que ha dejado de ser mayoría es verdad pero sigue gobernando porque tiene una oposición que es profundamente incapaz perdida en la política extraviada en unos liderazgos mesiánicos que no tienen que ver con la gente a veces creo que no están perdidos a veces yo creo que ellos saben muy bien lo que hacen y que se alimentan de conflictos el interinato es un negocio eso es un negocio cuando aparezcan las denuncias con pruebas de los dineros que llegan para los partidos y para las personalidades que hay ahí que eso va a aparecer como lo de monómeros así como apareció lo de monómeros hablan de nóminas de 300 mil personas a nivel nacional ¿tú venderías monómeros o llegan a un acuerdo con él? no, yo debería haber un acuerdo con los míos yo creo que por allí malos tiros yo no vendería yo no vendo nada pero mira en Venezuela estamos acostumbrados desde hace rato a esa política de voten por mí porque Kiko es tan malo y Kiko es tan ladrón y Kiko es tan corrupto que yo soy mejor pero jamás explico quién soy yo esa cuestión de denunciar y como era que decía Teodoro si lo que dice A de B es cierto y lo que dice B de A también es cierto ustedes deben votar por el MAS entonces eso y no votaron y no votaban de toda manera pero esa esa política de atacar al adversario de destruir moralmente inclusive al adversario es una de las primeras cosas que nosotros debemos luchar por cambiar en este país yo me niego a señalar a nadie ni hablar de nada de lo cual yo no tenga pruebas fehacientes al respecto ahora Monómeros es una realidad en Monómeros es una empresa de venezolanos que evidentemente ha sido mal manejada yo no voy a hablar de que ahí robaron hasta que yo no vea las pruebas de que robaron pero ha habido un mal manejo allí al menos una mala gerencia porque en estos tiempos que más se necesita de una empresa de ese tipo para generar el fertilizante y los demás insumos para el sector agrícola tanto de Colombia como Venezuela no contamos con ella cuando podríamos haberlo hecho yo no voy a ser tan decente como María Carolina tan decente la lista OFAC la OFAC o sea si Monómeros viene a manos venezolanas los americanos la trancan que es lo que está pidiendo el interinato todos los días así es aquí debe haber un acuerdo para condenar el interinato por eso que yo no voy a ser tan suave y tan buena como María Carolina tú me conoces tú sabes que yo le hago honor a mi apellido y yo soy demasiado franca aquí hay un sector de la oposición interesado primero en mantener el conflicto en mantener el conflicto y el país polarizado segundo interesado en que las diligencias que se están haciendo para mejorar las relaciones con Colombia y abrir las relaciones comerciales fracasen porque para ellos es ellos tienen ahí un negocio que tenían con el señor Duque y que tenían con Estados Unidos y yo si voy a hacer yo las he visto las hemos pasado por todos los grupos el compañero de lápiz se ha encargado de pasar todos los papelitos por los grupos mire cuando usted tiene una empresa y contrata a otra empresa que está en su nombre usted es un corrupto eso está penado en Venezuela por menos de eso inhabilitaron a Capriles en la gobernación del Estado Mirata gestión de la cual fui parte además entonces quiere decir que nosotros tenemos que abrir los ojos aquí hay una clase política que le conviene como tú bien lo dices Kiko bueno que Venezuela que Monómero se lo den a Venezuela para ellos trancar la cosa que no se regularicen las relaciones diplomáticas para ellos trancar la cosa que aquí Trump vuelva al poder en Estados Unidos para ellos trancar la cosa porque viven del conflicto y han vivido del conflicto por 20 años no es hoy vivían del conflicto cuando Carmona vivían del conflicto en 2014 vivían del conflicto cuando las protestas estudiantiles del movimiento estudiantil del cual fui parte y que sé cosas que ocurrieron ahí que eran impulsadas por esa misma oposición que hoy impulsa unas primarias es decir son los mismos rostros son como decía Fabiola Colmenares en su programa cuatro personas que se reúnen y deciden el destino del país igual o peor que lo hace el chavismo pero lo que sí es cierto es que el 75% de Venezuela está en el centro y ese 75% que decía Luis Vicente León que es heterogéneo que no obedece a un solo discurso al que no te le puedes dirigir con un solo discurso que tiene que al cual hay que brindarle una opción diferente a las que se le presentan hoy que no es ni lo que hoy tienen en el gobierno ni lo que hoy tienen en la oposición es por el que todos los que tenemos interés en rescatar este país debemos trabajar tú has hecho un gran trabajo en tratar de construir ese centro hay otra gente haciendo más o menos un esfuerzo para tratar de reconstruir este centro creo que hay gente muy valiosa este fin de semana yo escuché o vi en las redes que Andrés Caleca andaba recorriendo el país dando un discurso de unificación de despertar sobre el tema político en el país y a mí eso me parece loable y me parece que no él deberíamos hacerlo muchísimos venezolanos que entendemos que Venezuela hay que volverla a interesar en esa transición en ese cambio que como decíamos ya comenzó porque es evidente que el gobierno ha comenzado a hacer muchos cambios internos pero que debemos también llevar hasta lograr un cambio incluso en el gobierno mira déjame hablar de Paulina si yo alguna vez escribí en alguna columna que tú estabas jugando en una maquinita en Aruba en Aruba te pido disculpas porque de hoy he estado burda de loco porque yo soy un ludópata a mí me encanta jugar yo donde voy juego póker juego ¿cómo se llama el oriente? truco yo juego todo de manera que me desdije de mí mismo si te caí encima por eso yo no lo recuerdo pero pido disculpas viva el juego la vida es un juego una aventura a partir de tu comentario ella dejó de jugar hasta que dejó la diputación pido disculpas a Paulina yo no recuerdo haber dicho eso pero la lengua es castigable mira ya Yesenia nos está haciendo señas vamos al corte ¿qué pasó? para el corte me perdí con las interrupciones pero ahí vamos en la noche lo voy a ver completo el programa ajá pues sobre todo la aclaratoria de Paulina Gavos no la voy a repetir mira leo la presidenta de comercio de la señora por el ser que dice que 40% de comercios cerrados por los impuestos que las alcaldías no solo impuestos a los dólares las alcaldías que no tienen plata buscando recursos no entienden la crisis y lo que hacen es generar más crisis porque todo impuesto que tú le metes a cualquier producto a cualquier transacción a cualquier negocio recae en quien lo compra y entonces cuando tienen unos mercados tan tan un día para atrás contraídos toda esa política de impuestos es un error porque más bien yo he puesto el caso que por cierto me corrigieron de Donald Trump Donald Trump agarra un hotel que es tradicional neoyorquino lo reconstruye que es su primera obra y lo liberan por 92% 92 años de impuesto y después hace la torre y ahí más bien hay un conflicto con el alcalde pero lo cierto es que Trump reactiva la construcción en un momento en que Nueva York estaba dominada por el AMPA la sociedad etcétera y por eso el gran prestigio que él agarró muchos países en España cuando salieron del franquismo las alcaldías comenzaron a regalar las tierras a darlas en comevato no cobraban impuestos porque una empresa que se monta en tu municipio genera empleo genera mueve plata genera transporte de cartera etcétera entonces hay una visión chiquitica miserable cuando tú crees que eso tú te acuerdas de Robin Jull y el alcalde el rey vivía cobrando un comisario y entonces se los quitaba para hacerlo a los pobres mira el tema de la voracidad fiscal en el país es algo terrible tan es así que por ejemplo en el caso del estado portugués donde está Carigua Araure que como todos sabemos está dividido por una calle hay un centro comercial en el lado de Carigua y otro en el lado de Araure y uno de los dos municipios tiene unas tasas unas tarifas muy elevadas y la gente del centro comercial de donde las tarifas son elevadas se está mudando a la calle al centro comercial de al lado simplemente porque tienen unas tarifas mucho más razonables lo del caso de Aragua donde para tú pedir un permiso de bomberos o para poder hacer cualquier tipo de trámite hasta un pasaporte te piden el bendito timbre fiscal que estableció la gobernación de Aragua que puede llegar a costar hasta millones de dólares dependiendo de la transacción que se esté haciendo millones no es exagerado hay gente que ha pagado 2, 3 millones de dólares por un timbre fiscal de este tipo que no le corresponde porque las gobernaciones no son las que establecen los timbres fiscales pero esa es la realidad que estamos viviendo el miércoles pasado la asamblea nacional nos convocó a un grupo de empresarios y directivos gremiales para la primera consulta de la ley de armonización tributaria que indiscutiblemente para nosotros fue una excelente noticia porque ya llegó el momento o sea que tenemos que poner orden para que si queremos entre todos impulsar la recuperación del país debemos hacerlo con conciencia no tratando de ahogar a quien produce porque Venezuela precisamente lo que necesita es producción que más quisiéramos nosotros que aquí llegara un alcalde con verdadera conciencia sin verdadera visión que dijera mira vamos a hacer todo el que coloque una empresa en este municipio le voy a hacer una exoneración de impuestos ¿por qué? porque eso va a generar empleo de gente que va a ir a comprar y va a generar impuestos en otra parte de gente va a movilizar la economía de alguna manera va a generar otras fuentes de ingreso para la alcaldía pero lamentablemente no es así y el país se está viendo precisamente por la falta de una ley de presupuestos debo decir porque antes todos sabíamos que las gobernaciones y alcaldías tenían los situados y todo eso y ya en este momento no existe nada de eso desde que no hay ley de presupuestos ya terminando si nosotros vemos el continente lleno de conflictos y de inestabilidad dígame Jesús Castillo votó al canciller yo no sé cómo ha sobrevivido porque Pedro Castillo Jesús es un amigo mío entonces Pedro Castillo ese señor yo dudo que termine su gobierno porque es conflictivo ahora tú ves esta crisis la guerra la cosa y tú dices Venezuela con petróleo yo digo esta es mi oportunidad yo lo que tengo que agarrar sentarme con los gringos y decirme acá yo te voy a tu petróleo méteme los reales si me lo compras todo mejor pero lo que me sobra me lo deja vender porque yo soy autónomo y se lo pongo a chino o ruso porque esto no es mi conflicto y me salgo de estas dinámicas de conflicto y de confrontación que al país que menos le conviene a Venezuela porque cada día vivimos peor y si Maduro cree que ellos pueden durar toda la vida en esta condición está equivocado nadie puede gobernar nadie puede gobernar ahora hay que restituir la democracia hay que restituir los debates las instituciones generar credibilidad seguridad jurídica planes y nortes que permitan que vengan capitales etcétera ese es el debate del país así es Kiko yo creo que lo que hay que entender es que Venezuela está en una situación política donde debe normalizar el diálogo en todos sus estratos y por eso yo creo que en el caso del tema económico y de las municipalidades es necesario que los comerciantes y los empresarios establezcan un diálogo continuo con los alcaldes con los alcaldes y las empresas de recolección de basura porque no podemos negar que no solo el tema de los cobros de impuestos de las alcaldías sino que tú vas a las empresas de recolección de basura y a las altas tasas que le colocan a los empresarios y a los comerciantes y dices cómo es que un comerciante trabaja y esto lo único que trae como consecuencia es que la gente emigre al comercio informal y el comercio informal no le sirve al país si nosotros normalizamos el diálogo desde los municipios hasta a nivel nacional normalizamos la negociación el país avanza pero si seguimos con las medidas autoritarias el país nunca va a avanzar gracias mi querida Margot Lorina Iris por estar con nosotros por ser tan racionales en sus discursos y a todos ustedes gracias por seguirnos ah hoy no me dijiste es bruja verdad no hoy está bonitita hoy hemos estado decentes hoy no me dijo bruja la bruja es indira a la una y a las diez que cosa y por qué lo hizo